Se da un nuevo reajuste a los precios de los combustibles. Baja la gasolina, pero sube el diésel. Este martes 21 de junio se registró una nueva variación en los precios de los combustibles. Esta vez las gasolinas bajaron y el diésel aumentó su precio. Las distribuidoras están aplicando los nuevos ajustes que muestran rebajas en la gasolina superior y regular de un quetzal con 10 centavos, mientras que el diésel subió un quetzal con 60 centavos. En el territorio nacional se encuentra vigente un subsidio, decreto 28-2022, para minimizar el impacto en la economía de la población. Siete quetzales para el diésel y cinco quetzales para las gasolinas regular y superior. Ayer los precios en promedio estaban así. Regular, 40 quetzales con 59 centavos. Superior, 41 quetzales con 59 centavos. Y diésel, 35 quetzales con 49 centavos. Hoy los precios en promedio están así. Regular, 39 quetzales con 49 centavos. Superior, 40 quetzales con 49 centavos. Y diésel, 37 quetzales con 9 centavos. El precio del barril del petróleo bajó y se sitúa en 109 dólares con 19 centavos, para un rango en este día entre 108 dólares con 71 centavos y 111 dólares con 16 centavos.